La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Te voy a cortar el pelo Te lo voy a cortar completico Se acabó esto Te lo voy a cortar ya Eso, Dios Mi limón, mi limonero Te lo me gusta más Un inglés Dijo ye ye Te lo voy a cortar el pelo Te lo voy a cortar el pelo